Y a propósito de la farándula, hay algo que me llamó mucho la atención. Y es que Benito, que es un hombre de fila, es Backpony, postea unas fotos en Instagram. Mira, todavía yo me estoy tomando... Nervioso. Yo estoy todavía... Míreme, míreme. Qué cuerpazo. Qué fotos. O sea, él viene como saliendo de la tina y así como que él no le da mente nada de lo que la gente diga. Para nada. Quiere que te diga, yo entiendo que uno de los artistas más originales es Backpony. Por siempre. O sea, a él no le importa que la prensa diga A, B, C, D, nada de él. Él le da lo mismo. Y algo que me llama mucho la atención es que el magnate de la comunicación dominicana, a los pókers, le hace un comentario que yo quedé seco. Mala. Él le dice, es lo más bello que mirarán mis ojos hoy. Yo quedé seco. No, pero tú sabes que eso es lo que lo hace. Por buscar view. Porque dime tú. Dime tú. ¿Con cuál otra intención? No. Él va a comentar eso. Eso lo sabemos porque él, claro que sí, tiene una hermosa familia y sabemos que es lo que le gusta estar. Está buscando su view, sabe que el conejo malo la aprende, porque si hay uno que la aprende, el conejo malo. Es más, cuando yo sea grande quiero ser como el conejo malo. Es verdad. Claro que sí. Me encanta. Así es que este año tal vez puede venir aquí al país y darnos un concierto, ¿verdad? Pero que no te tire el teléfono. Bueno, porque hay que ver. Que no te lo tire. Trata de no acercarte o pedir permiso. ¿Puedo desde lejito para que no te tire tu teléfono? No, yo no que hago que desde lejos le digo, yo no me quiero casar. Ay, Dios mío. Mire, y esto ha sido todo por hoy. Estamos muy contentas porque nos hemos relajado. Mire, este programa como que me relaja a mí, ¿verdad? Más estos muebles, mi amor, comodísimos. Claro que sí. Mira, yo estoy pensando, yo busco una cama para allá, ¿tú crees? Claro. ¿Dónde lo sé? Vamos, la va. Vamos, vamos para allá. Vamos a ver si nos fijan. Vamos a ver. Es más, señores, déjenme sus comentarios aquí en el link. ¿Qué usted quiere que los hermanos le regalen a ustedes y al público? Vamos a dar regalos. ¿Por qué? Vamos a dar regalos. Porque a la gente le gusta que le ve. Vamos a ver qué dice producción. Tú te adueñaste de esa mueblería. No esa mueblería mía. Ah, bueno. Yo tengo la mitad de las acciones de ahí. Ya veo, ya veo que sí. Gracias, mi gente, por el apoyo de hoy. Comentarios. Síganos en YouTube y nuestra página de Instagram. Así mismo. Hemos llegado al final de nuestro primer programa. Espero que sean nuestros fieles seguidores. Y recuerden que esto llegó a ustedes gracias a los hermanos López. Y tómaloaldia.com. Y síganme en mis redes sociales como Bella Barbie en TikTok y Jenny Gómez en Instagram. Katerin. Ay, qué lindo. Yo, bueno, realmente mi Instagram es Katerin Rosario. Así que síganme también. Bye, bye. 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 Bye, bye.